Este hombre ha venido con un cuchillo y delante de su niño la ha atacado. Delante de él, ha venido a matarla. Imágenes de terror. Esta mujer que ve en pantallas se encuentra al borde de la muerte luego de que su expareja intentara asesinarla con un cuchillo de cocina en San Martín de Porres. Carla Brenis Roltán había salido temprano rumbo a su trabajo como todos los días junto a su pequeño hijo de tres años. En la tienda de Mayólicas, donde trabaja, Carla se disponía a iniciar sus labores cuando apareció Alfredo Marcelo Gutiérrez con un arma pulso cortante en la mano y comenzó a atacarla. A mi amiga, mi compañera de trabajo, su pareja le ha metido cuchillo en todo el cuerpo. ¿Por qué? ¿Cómo así? Drogado, ha estado drogado, ha estado pasado, ha venido y delante de todos. Ahí a su tía, o sea, a los dos, le ha metido cuchillo. La chica está toda hincada, está mal en el hospital. En medio de la desesperación, ella logró empujar a su niño y ponerlo a salvo para evitar que lo lastimen. Mientras tanto, ella gritaba del dolor ocasionado por el cuchillo que ingresaba y salía de su cuerpo. Sus compañeros y transeúntes lograron detener al agresor, quien al parecer se encontraba bajo los efectos del alcohol. Una de sus compañeras de trabajo también resultó herida. Lo increíble de este caso es que no es la primera vez que ocurre un hecho como este. En otras ocasiones, él habría buscado a su víctima para violentarla. La otra vez la había agredida también y yo fui a ayudarla para defenderla. ¿Qué pasó? La había golpeado, pues la había agarrado a puñetes, a puñetadas, a patadas. No, en su tienda. ¿En la tienda? En la tienda. Ya, pues yo fui y ya pues le defendí nomás. Lo mismo, venía, le pegaba, la puñeteaba, la escupía, yo me peleaba con él, salía y me enfrentaba a él porque, como ella estaba con su hijo en brazos y le quitaba su plata, como es drogadicto, le quitaba su plata, se iba y vuelta, venía. La tenía loca, la amenazaba, cuando llegaba a su casa la esperaba con cuchillo y se corría. Ella iba a poner denuncias, pero nadie le hacía caso. Juliana Breni Roltán, hermana de la víctima, afirmó que varias veces solicitaron ayuda a la policía e incluso existen denuncias por parte de otra expareja, pero las autoridades no han hecho nada al respecto. Ya son más de ocho veces, ocho denuncias tiene él en la comisaría. Fuera de las ocho denuncias, otras más antecedentes, ¿no? Pero la más grave es esta ahorita, pero ella ha ido a denunciar. En las denuncias que ella va, le hace, no, no tienes nada y lo sueltan al hombre. A una expareja, en el 2015, también le agredió a ese extremo de casi matarla. El agresor fue trasladado a la Didincri de San Martín de Porres, para luego ser llevado a la fiscalía. Mientras tanto, la víctima se encuentra internada en el hospital Cayetano Heredia, en donde los médicos hacen los mayores esfuerzos para poder aliviar los profundos cortes de su cuerpo.